Ya casi, casi estamos al aire. Me entré en moja ahora. ¿Estamos al aire, Iván? ¿Milagro Diego? Sí. ¡Ay! ¿Eres el de aquí? ¡Hola! ¡Hola! Pero, Dios mío, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Mirian Cruz! ¡Mira, Dios mío, qué bonita! ¡Esta es herida! ¡Esta es herida! ¡Esta es herida! ¡Sí, bonita! Sí, pero... ¡Ay, qué lloro! ¡Qué lloro! ¡Qué lloro, mi amor! ¡Ah! ¡Qué lloro! ¡Qué lloro! ¿Cómo no te llamo? ¡Ay, qué lloro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Todo está muy bien, todo, pero yo... ¡Nada, nina! No entiendo nada. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo tú estás? ¡Me toquí está mal de ser! No, mi amor, no, no estamos en el aire. ¿No estamos en el aire? No, no estamos en el aire. ¡Viniste, viniste! ¡Perdón! ¡No estamos en el aire todavía! ¿Viniste con la Andorfi? ¡Dime! ¡Sí! ¡Pues yo nunca ando sola! ¡Ojalá te mate! Pero ese señor... No va a faltar un día nunca. Sí, porque cuando tú vienes a ver aquí conmigo se ríen. Cuando llegan a la casa te hacen un show. No, no. Porque los hombres son así. ¡Ojalá te quito voltear! Él es mudo. Y entonces, pero yo soy el único colombiano. ¡Ya, ya, ya! Yo soy un homilado tuyo. ¡Mmm! ¡Ajá! Oye, eso. Yo soy... Yo estaba loco por conocerte de cerca. Que tú tienes que tener cuidado que en este país a cualquiera se le aprieta la tuerca. Él habla mucho de política. ¡Pero, espérate! Yo he tenido la trayectoria de toda tu carrera. Que tengas cuidado que donde dejaste la cartera. ¡Oye! Que aquí la delincuencia está... Irving, ponte serio. Sí, sí, sí. ¿Eso fue lo que él dijo? Sí, eso fue lo que él dijo. Para mí, para mí tu forma de cantar es todo un suceso. Que él era carterista, pero que él dejó eso. Porque él tuvo preso. Ahora digo sé... ¿Tú estás seguro, Irving? Sí, él tuvo preso por carterita. Pero yo entendí otra cosa. No, 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 no. Dios mío, déjame paciencia. Déjame paciencia. Mira, yo me mandé para este programa desde que... ¿Era que venía de Miracruz? Que aquí, además, además del problema de la delincuencia, en este país se va mucho a la luz. Bueno. Mira qué estás haciendo, muchachos. Es que él siempre tiene como un problema. ¿Qué haces tú? Como aburrir. Pongo aquí, pongo aquí, pongo aquí. Yo fui a un concierto tuyo. Y lloré cuando mandaste una meredilla. Vamos a estar. Yo creo que le entendí a un chico. Que él intentó entrar a un concierto tuyo. Falsificó la boleta. Pero le fue mal. Pero le fue mal. Yo creo que yo lo estoy entendiendo, Irving. Tú eres que estás... No, 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 yo sé. Tú eres una dura. Tú eres una dura desde que tú estabas en Conagicán. Oye, ahora, que lo perdones, que él es un hombre medio charlatán. Ya veo. Ya. Yo quería revisar una cosa, revisar la ciencia, señor. Que a él le gusta la ciencia. Mira, mejor yo me voy antes de que te brote, hijo de tu madre. Y eso, ¿qué dijo? Que si tú no tienes algo para darle pa' un pote. Buenas noches. Hoy en Chévere Nights, una edición de lujo, Miriam Cruz Collection, esta noche, bienvenidos. Miriam Cruino, bravo, buenas noches República Dominicana, gracias por estar con nosotros en este programa especial, con Miriam Cruz, la diva del merengue, que en esta ocasión convierte sus merengues en baladas, Miriam, en Miriam Collection. Mira, realmente te voy a explicar, buenas noches, tú eres terrible. Estoy tranquilo aquí, estoy tranquilo, que tú sepas que es cierto Sí, algo está maquinando. Bueno, te cuento que Miriam Collection fue realmente algo hermoso que me pasó en este tiempo, un regalo que le quise dar a Milagros, que Miriam Collection fue realmente algo hermoso que me pasó en este tiempo, un regalo que le quise dar a toda la gente que ha seguido mi carrera apoyándome y eso. Y cuando lo presento a la prensa, pues lo hago de una manera muy especial y muy distinta. Tal como ustedes lo están viendo así, esa pinceladita que te la has pasado brindándole a la gente a través del programa. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo así, planeamos eso con Rene Brea. Y resulta que la gente piensa que realmente la producción es así, pero fue como una manera íntima de presentárselo a la gente. Pues, ¿qué pasa? Eso ha gustado tanto que la gente estaba llamando muchísimo a la oficina para entonces contratarme así. O sea que yo estoy en intimidad. Porque realmente el álbum Collection es la recopilación en sus versiones originales de todos tus temas que han sido de éxito todos. Correctísimo. No, pero hay temas que tú has llevado de merengue a balada. Sí, hay algunos que sí, pero todavía no están en ningún disco. Ahora bien, eso me da pauta. Pero tú le dices que sí cuando te contratan. Pero claro. Claro. Pero dime. No, pero dime. Esa no era la idea, pero dale para allá. Claro, claro que sí voy a tener que ir. Pero de todos esos temas, casi todos han ganado premios Casandra, premios soberanos. De hecho, este año hay unos nominados. Y los que no han estado nominados son porque no son inéditos. Y premios internacionales también. Sí, sí. Todos realmente desde con agua de sal. El que tú entendiste mal ahorita. Eso es bello. Esa canción es hermosa de Manuel Jiménez. Yo recuerdo que ese día fue, oye, un toque de queda, tal como lo digo. Memorable para toda la República Dominicana y Latinoamérica. Memorable. No, tú nada. Memorable. Entonces, esa canción fue, no estuvo en ninguna producción porque fue una canción exclusivamente para el Festival Oti. Sí. Y por eso entonces la incluimos acá. Luego viene Te Propongo de Juan Luis Guerra. Así como está contada la historia en el CD, así fueron pasando cada éxito. Cada éxito. Y realmente lo que tú dices, muchos de ellos merengue del año, muchos que fueron, merengue exitosísimos, pero no fueron inéditos, como es el caso de, es cosa de él, ¿entiendes? Y otras cosas. Entonces, nada, esa es la, la, la real historia. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Con cierto dejo de envidia. Ajá. Pero realmente en tu carrera tiene mucho que ver ese realce, ese repunte de tu carrera con Landolfi. Ese tú, eso es celo. Sí, sí, eso es. Eso te es un puñal en el corazón. Lo dije con envidia, pero... Dile que no, para que él no se muerde. Pero tengo que hacer la pregunta con dolor, pero tengo que hacerla. Pero si te digo que sí, ¿qué pasa? Seguir con mi dolor. Dile que no. Pero es así, realmente es así, ¿verdad que sí? Arranquemos a ver... Exacto. Vamos a ver parte de esta noche hoy. Arranquemos a ver qué pasó esa noche. Miriam Collection. Oh, my God. Y comienzo recordando una noche, un país en familia, una especie de toque de queda, un festival, una canción, mi canción y un sueño hecho realidad. Gracias a Dios, porque Él cumple el anhelo de los corazones de sus hijos. Escuchen. Yo te veo feliz, levantando una flor, la mejor más grada de un fantasma de amor. Y te dejo seguir el afán infantil de tapar con un dedo el sol. Yo podría aprender a escudarme la luz y evadir como tú la vida. Promover la inquietud de cayer y esconder debajo de la piel la herida. que me bailar asustan. Shekkah. Okay, give me this. Como si todo fuera alineándose a mi favor Llega esta canción convirtiéndose en un éxito Y marcando un antes y después de su pegada Del maestro Ramón Orlando Escucha Si la cantas conmigo Yo no soy un alóvano Si la cantas conmigo Yo no soy un alóvano No voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy un alóvano No voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte Seguía creciendo Mi repertorio Y entre grabación y grabación Me encuentro con la grata sorpresa de contar con una canción hermosa Yo diría que como un regalo de nuestro Juan Luis Guerra Y esta canción se bailó, se cantó Y diría que hasta que se acurucaron un poquito al ritmo de merengue Es una bella canción Vamos a recordar Colgada en la pared En el suelo un reloj Me cuesta creer que todo empezó Al exigirnos la condición De amarnos cuando haya tiempo Y aceptarlo todo Amor Amor Todo lo que quieras de mí Te propongo Váyanos al cine Y besarnos entre mucha gente Compartir un plazo como rojo en nuestras bocas como el aguardiente Naviar a tu medida Una vez tan solo Váyanos al cine Te gusta Guau, 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 excelente Tras la pausa seguiremos disfrutando de este exquisito especial de Miriam News Collection No se muevan Te callé y escondé debajo de la piel la herida Seguimos disfrutando esta noche de nuestra invitada especial Miriam Collection Hola Que falta de respeto Miren el locutor Eso es parado Yo soy locutor Y esta comodidad Yo soy locutor Yo soy altita Miren el amor Miren el amor ¿Tú sabes cómo se resuelve eso? Esta noche Miriam Cruz Ya estoy sentado aquí En lo mismo Denis hace un bulto allí parado para cobrar más Esto se hace sentado Tu trabajo se hace sentado Y es lo mismo Y es lo mismo Miriam A mí me ha encantado escucharte en versión balada En serio Ay me ha fascinado Yo necesito que tú grabes tú esa canción en balada Ya para yo bajarla en iTunes Y tenerla y oírla y cantarla Y cantarla Tú cuando la bajas entonces yo lo quemo Lo quemo Exacto Qué mal te viste Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Eso es peor que está diciendo que se puya Y que no hace ejercicio Pero hace mucho de eso Ya hace mucho Ya no me voy Eso pasó por ese organismo Y eso existe Natural atleta Claro Atleta Claro ¿Qué necesita una canción para ser cantada por ti? Ay qué linda Pues que me guste Este Que sea Bueno cuando es un merengue tiene que ser comercial Pero ese tipo de canciones así Tú sabes que generalmente son románticas Yo soy romántica a mi lado Y me gusta cantar así suavecito El que me conoce El Leo que anda por ahí Dinávitutu Tu orquesta de planta Sabe que me gustan ese tipo de canciones Y quién sabe Con estas cosas Yo creo que me voy a tener que poner en eso Claro Hay un concierto Claro ¿Y qué autores? ¿Qué autores son los que más tú En tu carrera De tus canciones? De mis canciones ¿A qué autor tú le das las gracias por tu carrera? Óyeme Definitivamente Y en primer lugar Después de Con Agua de Sal Que fue un exitazo Un himno para toda la república Que es de Manuel Jiménez Manuel Jiménez Ramón Orlando Ramón Orlando Yo recuerdo que cuando vino esa producción Que se llamaba Nueva Vida Que fue cuando yo salí de las chicas del can Para hacer tienda aparte Era como una nueva vida Recuerdo que él me dijo Mirín Te tengo una canción Que te va a llevar a lo más alto Que es lo mejor Bueno, como él suele hablar Y realmente ahí está la loba Se grabó, señores En el 92 Por ahí Y todavía está vigente Y ahora Sí, es vigente En la república dominicana por lo menos Vienen una balada muy bonita Y la pasan al merengue Correcto ¿Tú te imaginaste en algún momento Que hacer de esos merengues famosos tuyos A balada Iba a causar esta sensación en la gente? No, realmente No, tú sabes que ese es el éxito asegurado Cuando tú tienes una canción conocida Y la grabas y la llevas a merengue Pues tú sientes que es un éxito Claro Más seguro Ella tiene unos puntos Pero realmente Él sabe, sabe, sabe hacer sus cosas Mira la carnada Que fue también merengue del año Sí La loba también Sí, sí, sí Este, en fin Esa loca también Merengue del año Y es Ramón Johnny Ventura Johnny tiene unas canciones ahí Que cuando yo comienzo a cantarla Las mujeres se ponen a una conmigo Que es necesario Que fue para merengue del año Y pobre de ella ¿Cómo dices? Es necesario Esa la van a oír ahorita así como lentita Pero Lentita Sí, esa es la que dice Es necesario que te deje Que me vaya Que me aleje Que me olvide de ti Esa canción es fuerte Tú sabes que la marca es duro en este país Es la gente le dice Claro Claro Y es verdad que Memo te compuso una canción Sí Mira ¿Cómo va a ser? Cuéntanos esa historia Si tú la escuchas El maestro la arregló Mira lo ha ido Maestro Maestro Dele a ver Se acuerda No se va a acordar Ay Dios mío Mi hija que se sabe esa canción Él se llama Carrusel Carrusel Y fue cuando hicimos un festival Que vive el merengue De que vive el merengue Con Yadna Con Yadna Y fue una canción preciosa Juan Luis Le gustó muchísimo Me acuerdo que se dijo Qué bonita canción Pero esa decía Un Carrusel De corazón Ayúdame que tú te la sabes Que le da vueltas a mi A mi almohada Con tu amor Que le da vueltas en colores A mi amor Un Carrusel De corazón Un arco de miel De colores A mi amor Ay qué bella Ay qué linda Ay qué linda Pero vamos a seguir escuchando Sin embargo yo te mandé una Con la Andorfi Pero estaba muy fuerte No por qué que no ¿Cómo decía la tuya? ¿Cómo decía? Pero tuya No una de un español Que yo te mandé con la Andorfi La Andorfi dijo Está como fuerte Pero tú se va a mandarte Para decirle algo a ella No es de él No, no, no No, no No, no No vive en el carro Y yo le dije La Andorfi La Andorfi es mi hermano O sea la Andorfi es mi hermana Pues confórtate con la Andorfi Y su señora esposa Esa es la May del Play Eso es coro Y yo lo llamé Y le dije a la Andorfi Oye esto Me dio Está un ching fuerte Deja de ver cómo le buscamos la vuelta Porque es Fortimar Fortimar Bueno pero vamos a nosotros Continuar Disfrutando de Miriam Collection Que está con nosotros A lo largo de todo el programa Estoy contando esta historia Así como su obesidad Íntima entre usted y yo Y vienen constantemente Los conciertos Los reconocimientos En ese tiempo Una bendición de lo alto Y entonces Tengo la dicha De que esta canción Se escogiera para una campaña publicitaria Algunos de ustedes Recordarán un poquito Un poquitito vamos a hacerlo Escucha Recordarán un poquito Un poquitito vamos a hacerlo Escucha No sé qué tiene en tus ojos Que me están volviendo loca No sé qué tiene en tus ojos Que me están volviendo loca Tómalo que todo es tuyo Tómalo que todo es tuyo Tómalo, 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 tómalo tú Tómalo que todo es tuyo Tómalo que todo es tuyo Tómalo, 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 tómalo Aprendí a valorar y a luchar por las cosas importantes y es entonces cuando llega ese famoso resurgir con esta canción. Que si somos amantes, que si somos amigos, que si entran en mi casa, que si abro la puerta, si duermen conmigo. Eso que les importa, eso que les lastima, eso es cosa mía. Si soy su amante, si soy su amiga, y que nunca lo han visto, porque llega de noche. Que de dónde vino, que a qué se dedica, que cuál es su nombre. Y aunque no me lo crean, voy a hacerles si seré, eso que me preguntan yo también. Lo quisiera saber. Seguían sumándose más y más éxitos. Y la gran bendición que tenía era de escuchar a una nueva generación cantando mis canciones. Díganme si eso no es una bendición de lo alto. Y por si fuera poco, me encuentro con Don Johnny Ventura. Y me premia con esta canción. Es necesario que te deje, que me vaya, que me aleje, que me olvide de ti. Es importante que comprendas que tus manos y tus labios solo saben herir. Es necesario aniquilar y sepultar la pesadilla que viví junto a ti. Mi vida es nula, cosa hueca, que carece de sentido y que voy a morir. Es necesario que yo perfume mi cuerpo con aromas que no huelan a ti. Es importante que yo saque de mi mente las mentiras que yo tanto creí. Es necesario que yo olvide que las noches más bonitas eran nada sin ti. Y darle rienda a mis deseos de sentir que alguien despierte nuevas ganas. Mía. 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 Seguimos disfrutando de esta exquisita invitada a Sheber de hoy, Miriam Collection en Sheber Nights. Feliz, muy feliz por todo lo que arregló conmigo. Dándole gracias a Dios por cada arregló, por cada aporte de la gente que trabaja conmigo en equipo. En esta ocasión entra el maestro Ramón Orlando nuevamente a escena y grabamos esta canción que resulta ser un merengue del año. Si quieres cantar a mí. Ojo, no estás atendiendo tu mercancía y otro está meroteando. Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres y a mí no me haces caso. No soy de hierro, soy humana, me dejas sola siempre en casa. Solo parranda y borracheras, está aumentándote la cuenta. Después que todo esté perdido, no será culpa mía, te digo. Mi meta al salir de casa era un marido. Así con calorcito, con una lluvia rica para bendecir la noche, porque es una noche especial para mí. Tengo que darle gracias a Dios, porque llega al proyecto un ser humano hermoso. Que Dios mío, todos los dominicanos deberíamos estar contentos con él, porque es una cuna de merengues bailables y que estamos recordando a cada rato. Una bendición para mí contar con la presencia de el maestro Israel Casado. ¡Gracias! Que ganas de no verte nunca más, oh! Que ganas de no verte nunca más, oh! ¡Que me muera! Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con Él estoy mejor, que me comprendes A Él le sobe el tiempo como a mí A Él le arde la sangre como a mí Con Él me encuentro nueva Él le sobe el tiempo como a mí A Él le arde la sangre como a mí Con Él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Viste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Dígame si le está gustando Sabes cuál es la forma, ¿verdad? Tú sabes cuál es la forma Con esa sonrisa me basta, gracias Tú sabes cuál es la forma, ¿verdad? Tú sabes cuál es la forma Con esa sonrisa me basta, gracias Así es la cosa Gracias, gracias Muchas gracias Esta canción Que llega a mi repertorio Y nueva vez Entrando en acción del maestro Ramón Orlando Me hace sentir, me hace sentir una vez más La alegría de subir y recibir un precioso y codiciado galardo Esta también Merengue del año Oye, qué bonito suena Me hace sentir, me hace sentir, me hace sentir, aterror Que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cara Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Si te hiciera lo mismo yo Que te pareciera Que acariciara a otro Que besara a otro Y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo acto Estoy muy segura De rabia y querrías Hacerme pedazos Me encantó Tras la pausa No se muevan porque queda mucho más De Miriam Collection No se muevan Miriam ¿Con quién te gustaría hacer más dúos vocales? ¿Con quién? Sí Me gustaría cantar Ay tú A mí me gusta cantar con Sergio Si es merengue claro Wow Sergio ¿Pero eso fue para Atlanta? ¿Eh? No, no No sé con Carlos Este De repente Eddie Eddie Herrera Y así en baladita ¿Qué? Guazón Ay Guazón es espectacular Guazón te escribió una canción bellísima Sí Sí Me encanta su estilo Me encanta Memo canta muy bien Sí Memo canta bien Hello Él está loco por hacer un featuring conmigo Pero estoy entiendo El maestro Maestro yo no sé cómo que yo la voy a convencer Maestro ayúdeme ahí Producción Él entraba hasta los estudios de grabación y se devuelve Écheme una mano para que la diva me dé la oportunidad de yo cantar con ella Ay tan lindo Miren cómo eres tú peleando con esa vocecita Hay que preguntarle a la Andorra 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 Él me dice que yo con la mirada, con mis ojitos, con mis expresiones lo digo todo Miriam y tu hija canta, ahorita mencionaste Sí, canta ¿Y ustedes cantan juntas? Yo sabe que ella tiene como apuros cuando yo le digo cántame un chico Pero si la escucho ¿Uno no vendría a cantar un chico? No se va a atrever Si no lo hace conmigo Claro, ella está riéndose Va a deslavar la vista en el piso Mira, ella es loco de Miriam Collection Vamos a tratar de convencerla Déjame hablar con ella Pobre de ella, inocente doncellia Que no conoce quién se le entregó Solo la salva que despierte temprano Como lo hice yo Pobre de ella, inocente doncellia Que no conoce quién se le entregó Solo la salva que despierte temprano Y te mande pa' Te lo dejo de tarea Me gusta Me gusta, me gusta el ambiente ¿No es a tú? Las mujeres En este tiempo de mi carrera Me gusta, me gusta el ambiente ¿No es a tú? Las mujeres En este tiempo de mi carrera Ocupan un lugar especial para mí Porque han hecho suya cada canción Identificándose con cada situación Que canto en ellas ¿Y por qué? No seguir en el carril, ¿no? Entonces grabo esta Y ellas se adueñan de esta canción Cantándola de arriba a abajo Talibain Talibain Ah No pidas que yo te olvide Pues sabes cuánto te amo Aunque tu amor sea prohibido Aunque ella ya me he pecado Aunque no pueda tenerte Con tu nombre y a mi lado Aunque no deba quererte Porque tú ya estás casado ¿Por qué salir del carril si me está dando resultados? Claro que no ¿Verdad, Joseph? Claro que no Entonces es cuando me cogen por escribir una canción Un posible Que es Un posible Merengue De Del año Es Mayor la satisfacción Así es que Escucha Si me ayudan a hacer esto Dale, dale Bate mi lengua por mis heridas Como leona para sanar Limpié tus huellas Me sacudí Sacándote de mí Borré de cuajo Toda amargura Que me hiciste sentir Ya eres cero No vales nada Estúpido Infeliz Vienes a tocar No te invito a pasar La torta se volteó Tu lado se quemó Mira a tu alrededor Lo nuestro se esfumó En esta relación Tú fuiste el perdedor En esta vuelta Te voy de frente Vete No quiero verte Así De esta manera Les presento Mi nuevo álbum De colección Es al ritmo de merengue Obviamente Pero Quise de una manera íntima Compartirlo con ustedes Y de una manera diferente Para que así pudieran Digerir más y más Lo que dice cada una Y lo que cada una significa Para mí En este tiempo hermoso Gracias Así termino Esta Esta chancecito Se puede decir Esta chancecito Antes Quiero agradecer A mis músicos El maestro Israel Casado Acompañándome Chayán En el bajo Julín En la caja Y Salvador Que se estuvo Paseando lentito Por ahí En el saxofón Salvador Gracias a René Porque con la magia Que él sabe poner En cada cosa Esta noche No hubiese sido Tan linda Y tan especial Dejo Mis músicos Descansar Y Me voy con ustedes Para dialogar un poco Más íntimo Más personal Gracias Dios les bendiga Gracias por haber Aceptado mi invitación Este es El orden De mi álbum De colección Gracias Crecer Crecer Acuérdate que Navegar Casi con tu bebida Una vez Tan solo Compromiso Levanta tu mano derecha Y comprometete Frente a nuestro público Frente a nuestro equipo Frente a nuestros maestros Que tú vas a venir a cantar Eso Aquí Baladitas Suaves Así que Hago un colección Hago un colección Aquí en Chevrolet Night Bueno ¿Qué será? Pues será Que bella De esta forma Nosotros despedimos Nuestro programa de hoy Lo damos en las manos De Roberto Cabana El hombre noticia El hombre noticia Y esperamos que usted Haya disfrutado Como nosotros Aquí en este estudio Ese es el propósito Hasta mañana